Ahora vamos a instalar un editor de código para trabajar con los proyectos de Flutter. Para ello, pues vamos a abrir nuestro navegador favorito. Vamos al buscador y el editor recomendado para trabajar con Flutter es Visual Studio Code. Si tu computadora tiene muy buenos recursos, hablando de una gran cantidad de memoria RAM o un procesador que sea de nueva generación, pues mejor instala Android Studio. Pero cualquiera de los dos es bueno. Si nos vamos a esta parte de GetStore, o sea de iniciar en Flutter, recordemos que estamos aquí. Y el primer paso es instalarlo. El segundo paso es configurar un editor, que en este caso, si verificamos, nos recomienda que pueda ser Android Studio e IntelliJ, que los dos son de IntelliJ, de JetBrains. Y en segunda instancia está Visual Studio Code, que este es el que vamos a utilizar nosotros. Y ya en tercera instancia está Emacs. Este está genial, pero pues sí es muy, digamos que la curva de aprendizaje es muy amplia. Entonces nos vamos por Visual Studio Code, por la ligereza que tiene dentro del sistema operativo y porque se le pueden adaptar las extensiones que requiramos. En este momento, pues nos vamos al sitio oficial de Visual Studio Code, lo vas a identificar porque tiene code.visualstudio.com. Entonces, abrimos este vínculo y una vez que estamos ya en la pantalla de inicio, pues ya nos muestra el archivo descargable, que si estás en Windows, pues aquí te va a indicar descargar para Windows en una versión estable. Entonces, lo descargamos, vamos a esperar algunos segundos para que finalice la descarga. Y una vez que ya tengamos el archivo, pues procedemos a instalar dicho software. Esto no va a tardar, realmente es muy, muy rápido. La ventaja es que ya instalamos Git en el video anterior y pues en esta ocasión solamente lo vamos a vincular. Y también ya tenemos instalado Flutter. Entonces, una vez que se descarga, abrimos Visual Studio Code. No Visual Studio como IDE, sino el editor de código fuente. Ese es el que debemos usar. Bien, va a aparecer esta ventana de configuración de la instalación. Vamos a aceptar los términos, las condiciones también. Este es el lugar donde se va a instalar. Puedes elegir cualquier otro lugar. Pero en mi caso, pues que se quede allí. No, no le voy a mover esa configuración. Este es el nombre con el cual se va a crear el acceso directo. Le doy clic en Next. Y ahora voy a configurar aquí algunas cosillas. Esta no, porque si no, cada vez que abra un archivo, pues va a tener que, bueno, va a tardar algo. Entonces, esta es la única que voy a desmarcar. Y le doy en Instalar. Esperamos a que finalice el proceso. Y en unos cuantos minutos, pues ya tendremos la posibilidad de crear proyectos de Flutter dentro de Windows. En este momento, pues vamos a lanzar Visual Studio Code. Y en unos segundos, ya estaremos configurándolo. Esta es la ventana principal. Lo primero que puedes hacer es elegir un tema. Yo dejaría esto para el último, digamos, para las últimas cosas que puedes hacer. O si quieres configurarlo desde ya, pues puedes hacerlo. O sea, sin problema. ¿Qué es lo que nos interesa acá? Ahora, si vamos a crear proyectos de Flutter, pues lo que debemos hacer es darle la capacidad a Visual Studio Code de trabajar con Flutter. Y para trabajar con ello, pues nos vamos a esta sección de las extensiones. Es este ícono en la parte inferior. Lo seleccionamos. Y una vez que nos muestra el listado de extensiones, vamos a escribir aquí, Flutter. Esperamos unos segundos. Y vamos a elegir la extensión de Dart Code. Le damos en Instalar. Solo es esa, recuerden, Dart Code. Es el creador de esta extensión y es la extensión oficial. Esperamos algunos segundos. Y una vez que se haya instalado, se va a habilitar ya el botón, pero con la opción de Deshabilitar. Y la de Desinstalar. Entonces, vamos a cerrar esta pestaña. Nos vamos aquí a este primer botón. Y, pues bueno, lo que debemos hacer a continuación es crear un proyecto de Flutter. Entonces, para ello, nos vamos aquí al menú Go. Perdón, es en el... Nos vamos aquí al menú View. Una disculpa, es menú View. Y también puedes habilitar esta opción con la combinación de teclas Control-Shift-P. A continuación, vamos a escribir Flutter. Y ya nos aparecen algunas opciones. Nuevo proyecto. Sí, nuevo proyecto módulo. Nuevo proyecto Package. Y todos los que siguen. En este caso, pues vamos a elegir la primera, la de nuevo proyecto de aplicación. Seleccionamos. Y en la parte inferior nos indica que no está vinculado Flutter. O sea, el SDK de Flutter en el path. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues simplemente vamos a darle clic en el botón de Locate SDK. Este, ya no descargarlo porque ya lo tenemos. Es en Locate SDK. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación es ir a la carpeta donde hemos descomprimido Flutter. En mi caso está en el disco local C. Flutter. Carpeta BIM. Y listo. Sería esta. De hecho, nada más sería en Flutter. Aquí. Aquí es en donde están todos estos archivos. Entonces voy a darle clic en el botón de Set Flutter SDK Folder. Recuerda, aquí. Y lo que va a suceder en este momento es que me va a mostrar otra vez este mensaje. Voy a cerrar Visual Studio Code. Lo vuelvo a abrir. Por aquí va a aparecer. Otra vez voy al menú View. Command Palette. View, Command Palette. Y después Flutter. Aquí ya podemos ver que está vinculado. Vamos a darle New Application Project. Y en este momento ya se puede ver que está vinculado. Ahora, ¿qué más nos falta? Nos falta instalar el SDK Manager, pero ese lo vamos a hacer en el siguiente video.